En el vídeo de hoy os enseñaremos una técnica de sombreado que se ha estado utilizando durante todo este año. Comenzaremos por aplicar polvos traslúcidos con una esponja sobre toda la zona de la ojera para evitar manchar con las sombras oscuras el pómulo. Tomaremos una sombra más clara que el tono de la piel y satinada para iluminar el arco de la ceja. A continuación, con una sombra neutra mate, que puede ser un tono más oscuro del color de la piel, crearemos la sombra de transición entre la piel y las sombras que apliquemos posteriormente. Para esta técnica necesitaréis dos tonos de sombra, uno más oscuro y uno algo más claro y metalizado, o un color complementario al oscuro que escojáis para que cree un mayor contraste. Comenzando con el tono más intenso, con la ayuda de un pincel, extenderemos la sombra en forma de V en el extremo exterior e interior del ojo. No hace falta difuminar. La idea es que quede un espacio justo en el centro del párpado, entre las sombras oscuras de ambas zonas. Una vez tengáis el color intenso aplicado, uniremos ambos trazos con una línea bien difuminada a la altura del pliegue de la cuenca del ojo, o donde más os favorezca según la forma de vuestros ojos. De esta forma los integraremos entre sí. Cuando tengamos estos trazos bien unidos y difuminados, procederemos a rellenar el vacío que nos ha quedado en la zona central. Lo ideal es utilizar tonos claros, metálicos y muy luminosos. El objetivo es que el punto de luz y de atención sea esta zona. No os preocupéis por difuminar, este paso se hará más adelante. Ahora lo importante es lograr la luminosidad deseada en esta zona. Una vez lo logréis, tomando muy poca cantidad de la sombra aplicada en los extremos, difuminar los trazos con pequeños movimientos circulares. Repetid el mismo procedimiento anterior en el párpado inferior, el cual al ser exactamente igual al superior. ¡Gracias! ¡Gracias! Para terminar con las sombras, con un tono muy claro y brillante, daremos, como siempre, un punto de luz en el lagrimal. Seguidamente, aplicaremos el eyeliner, en el tono y forma que más favorezca al look y a vuestra forma y color de ojo. Por último, como no podía faltar, rizaremos las pestañas y aplicaremos máscara hasta lograr el resultado deseado. ¡Gracias! 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 Este es un maquillaje de noche. Os aconsejamos que lo combinéis con unos labios nude, que nunca pasarán de moda, ya que vuestra mirada es la protagonista. Esta técnica podéis recrearla en un maquillaje llamativo, incluso animaros con el glitter, que viene pisando fuerte en las tendencias de este otoño. En este vídeo hemos utilizado... Si tenéis alguna duda sobre este vídeo, podéis dejarnos vuestro comentario o contactar con nosotros en www.perfumesclub.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!